Bueno, acá tenemos en el sector de la zona de la Comisaría 19, uno de los loteos, un sector de loteos, el cual, bueno, tiene ingreso seleccionado con la gente del barrio, por seguridad y demás. Llegó una persona de un vehículo Ford Cross, estacionó el ingreso y, bueno, paró el motor del robado, cerró las puertas y, bueno, no dejaba entrar a nadie en el loteo. Eso se va a determinar todavía, bueno, en ese momento nosotros convocamos a personal de tránsito policial a los efectos de hacerle un test por alcohol, alcoholemia, dio negativo, y estaba en el plan de negativo la persona de alguien, así que cuando terminó la efectividad sí estaba bajo algún efecto del alcohol, ¿no? Sí, luego de dos horas de diálogo con esta persona para que deshaciera la actitud de salir del lugar este, en un momento dado puso en marcha su rodado y impactó con la parte posterior de uno de los móviles que estaba en el lugar. Exactamente, ahí en ese momento se logró tomar contacto con la persona y eso era la... En un primer momento nosotros determinábamos que tenía familiares, después un chequeo que hicimos con la gente del barrio en sí, no tendría familiares en su interior, ¿no? La persona que me da más de 30 años y es origundo de acá de Neuquén. Aparentemente por trabajo estaría viviendo acá en Neuquén. ¡Gracias! ¡Gracias!